Eh, 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 eh. Pavel. Ah, Pavel. Eh, eh, eh. Vamos de camino a Plaza de la Libertad, pero como tenemos hambre, la verdad, aquí Nano nos trajo, que nos va a invitar un pan. Es la primera vez que veo aquí en El Salvador Diferentes tipos de panes Porque normalmente el que veo es este o este Ahorita lo vamos a probar Sí, además que dice que hay mucha gente De seguro es porque está bueno Se ve rico, por algo hay gente Hay que probarlo Nos acabamos de encontrar Una suscriptora se va a decir que nos ve Mario Que dice que quiere ir a Puerto Vallarta y nos visita desde Canadá De hecho ella está pidiendo pan No la queremos interrumpir No sé si nos va a ir a dar una entrevista Y llevamos dos ondas y un panecito Pero salió un dólar 35 centavos Es súper barato Es económico aquí el pan Bienvenido, papá Bienvenido, aquí estamos Me sorprende que está muy económico el pan Es lo que les decíamos ¿Cuál es su nombre? Cristian Más que todo como Checho No, la verdad nos sorprende porque nosotros venimos de México Y está económico el pan O sea, esto ya salió un poco más caro allá en México Un poquito más caro Cada nombre apelado la invitación para que vengan aquí a Cerradura Exacto ¿Cómo se llama? ¿Pan qué? Pambil Así que vengan, cuando vengan a la plaza de San Salvador Vengan aquí Dice aquí nuestro amigo Que si se le hizo raro ver nuestros cabellos Por los pelos de colores Yo me parezco a ustedes como hablo también Ah, sí Es que él es de San Salvador Pero como ya ha ido varias veces a México Ya se está adaptando a nuestro idioma Pero es que dice Ustedes no son de aquí por el pelo Ajá, se hace raro Dijo que parecíamos alienígenos Y sí, tienes mucha razón Hemos visto a muchas personas que no es raro pues Que estén con pelos pintados aquí ¿Verdad? Ajá Sí, sí 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 Sí Aquí, fíjate Ahorita nos encontramos a una suscriptora que viene a nuestro canal Exacto Y desde Canadá, Mario ¿Dónde nos la venimos a encontrar? Ajá En El Salvador Ajá ¿De qué parte de Canadá viene? Montreal De Montreal De Montreal Iba a ir a visitarnos a Vallarta Vamos a ir al rato a Puerto Vallarta Ah, para que conozcan Ahí los guiamos nosotros ¿Cuál es su nombre? Daisy Jovel No ¿Es de usted nacida en El Salvador o solo viene por vacaciones? Soy nacida acá ¿De qué parte? Aquí, Usulután Ah, bueno Sí, es que hemos escuchado Y ahorita andamos visitando a la familia Ah, ahorita andamos visitando a la familia ¿Cuánto tiempo tenía que no venir aquí a su país? Bueno, el año pasado venimos Ah, ok Primero dio a venir todos los años También le tengo la pregunta a usted como salvareña ¿Cómo ha visto los cambios? ¿Qué ha vivido más tiempo acá? ¿Qué cambios ha visto? Oh, muy grandes los cambios Grande, grande Es muy tranquilo Por eso, todos los que están viendo ese video Están invitados a venir a El Salvador Exacto Y a San Salvador Que es la capital Sí, muy amigable Y todos ellos son familia Son familia Él es un coronel de aquí de El Salvador Ah, sí, conoce todo El Salvador Sí, claro, ocupa un día Qué bueno que nos habló Sí, yo los veo desde allá Todos los días los veo Qué bueno Aquí van a encontrar muchas mujeres bonitas Ah, sí, eso sí Tiene mucha razón Para Mario le ando buscando una ¿Cómo ve? Como vemos, ellos tienen sobrinas Que son hijas Ah Ah ¿Qué pasó? 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 Hay más personas como pueden ver Mario? Es muy famoso aquí De hecho, ya sean videos de YouTube, TikTok O sea, si me sacan a bailar, pues sí bailo ¿Qué pasó? Por poner eso sí se puede No, más así ¿Qué pasó? Esto ya nos está enseñando a bailar un 2% Bueno, esta es gente En El Salvador voy aprender a bailar Y por una salvadoreña. ¿Para menos? Ya va aprendiendo. Ya va, ya va, ya va. No conocía yo esos pasos tampoco. No sabía bailar. No sabía bailar. No sabía bailar. Casi no. Fue por una arrastrada bailando. Espacio, espacio. El Paolo nunca había bailado, Nando. Nunca había bailado. Primera vez que bailo. ¿Está bien en El Salvador? Te enamoro. Ya te enamoro, ¿verdad? Listo. Vamos, vamos. Va Mario, va Mario. Va a poner a prueba los pasos de Mario. Yo no sé nada. Yo no sé bailar. Yo no sé bailar, eh. Yo no sé bailar. Yo no sé bailar, eh. Yo no sé bailar, eh. Yo no sé bailar, eh. Yo no sé bailar, wey. Ahorita va a bailar Nano. Nano, debes bailar. O me vas a decepcionar. Se hace, wey. Te toca Nano, te toca. Dale, eh, 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 eh. Y aquí vemos como el Nano está bailando. Y fíjate, segundo ya vas a bailar. Exacto, se disfruta mucho aquí en El Salvador. Esto es vida, más que nada. Para eso se recomienda venir también aquí. Eh, eh, eh. Mira Mario, Nano sí sabe bailar, wey. Sí, no está enseñado. Se nos pone una friega. Él es Salvador, ella es cien por ciento. Exacto, ya lo trae en la sangre. Y dijo que no. Mira, 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 mira. Buenas clases de baile. Buenas maestras para bailar, eh. Exacto, la neta sí. Y decía que no. Tienen que ir de aquí a aprender a bailar las cumbias. Sí, tenemos que aprender a bailar cumbias, Mario. ¿Qué tal baila? Si al uno al diez, ¿cuánto le da? Diez. Ah, hermano. Yo cuando me toca mis pasos prohibidos. Como que voy lagartija ahí, mira. No, la neta sí me asombró, no sabe bailar. Lo lleva en la sangre, yo pienso. Eh, 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 eh. Que me gusta. Uno me lo da. No, la neta sí me gusta. Uno me lo da. Yo también me gusta. Yo también me gusta. Seguirá para mí que te gusta. Eh, 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 eh. Dale. Ya tenemos a Nano. El humano bailando. Ya bailando con Yahaira. ¡Eso es lo bueno, Mario! ¡Vamos! ¡Hasta con dos! ¡Esta es la mejor que yo! ¡No! ¡Si baila chido! ¡Baila super bien! ¡Eh! 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 ¡Mario! ¡Hasta mi papá! ¡Oh! ¿Eso es lo primero? ¡Es lo que querías ver aquí, Mario en el Salvador! ¡Eh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Pauel! ¡Ahhh! ¡Pauel! ¡Ehh! ¡Eh! 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 yo quiero beso tambien quiere beso de Nano porque se lo niega no se lo niega no es que Nano ya esta casado es que ya esta casado Nano es que ya esta casado Nano no esta capado no esta capado ya estoy capado a ver a cual quiere a cual quiere a cual de donde quiere verdad que le gusta mas NANO no voy a hacer la mujer no claro que no es secreto si me dejan viviendo en la calle por ustedes pero lo voy a traer yo pero esto es nadie lo va a ver verdad que es secreto asi es como se vive aqui en Plaza de la Libertad esperemos les haya gustado este video te parece? de verdad dejen su like suscríbase activen la campanita Mario vayan a seguirnos a facebook la verdad fue muy impresionante este encuentro y vean toda la diversión que hay aqui Mario en Plaza de la Libertad 100% recomendado para que vengan hasta la proxima hasta la proxima